Después de celebrar dos reuniones secretas con la delegación gubernamental y el delegado de la OEA Luis Ángel Rosadía, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia suscribió un comunicado conjunto con el régimen de Daniel Ortega, en el que anuncia su retorno a la mesa de negociación, mientras que la dictadura promete excarcelar a un núcleo apreciable de reos políticos el próximo viernes. La decisión de la Alianza Cívica provocó una lluvia de críticas y señalamientos en la Unidad Nacional Azul y Blanco, liderados por la coalición universitaria. Los estudiantes universitarios reclamaron que Ortega no ha dado muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis. Por tanto, mostraron su inconformidad con la decisión del resto de los miembros titulares de la Alianza Cívica. Nosotros somos el sector más vulnerable también. Nosotros estamos ahí sentándonos con alguien que ha asesinado al pueblo nicaragüense. Y no ha mostrado que nosotros tenemos garantías dentro de ese espacio tampoco. No ha mostrado que el pueblo nicaragüense en las calles tiene garantías afuera. Esta no es una fractura de la oposición, porque nosotros estamos unidos, y eso se lo puedo garantizar. Sin embargo, una fuente vinculada a la negociación reveló a Confidencial que el objetivo primordial del reinicio del diálogo es negociar un calendario para la liberación escalonada de todos los presos políticos. La fuente explicó que la OEA condicionó su participación como garante de la negociación, a cambio de que se libere a todos los presos políticos, para lo cual el gobierno debe presentar un calendario verificable para su liberación total y escalonada. La excarcelación debería incluir a todos los presos políticos, incluyendo a los dirigentes de la protesta cívica, entre ellos los voceros de los estudiantes universitarios, campesinos, exmilitares y activistas autoconvocados que se encuentran procesados y condenados por el presunto delito de terrorismo. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, convocó a manifestarse el próximo sábado en las calles de todo el país, pese a que existe un estado policíaco impuesto por la dictadura. La convocatoria llama a todos los ciudadanos y a la diáspora de nicaragüenses en el exterior a marchar para demandar la liberación incondicional y absoluta de todos los manifestantes de la protesta cívica encarcelados por la dictadura. Una mayoría de eurodiputados aprobó este jueves una resolución que presiona a la Unión Europea para que se apruebe sanciones específicas e individuales contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. La Unión Europea debe aplicar sanciones específicas e individuales a los responsables del gobierno de Nicaragua por los crímenes de la humanidad y activar la cláusula democrática del acuerdo social entre la Unión y Centroamérica. La resolución sobre Nicaragua solicita al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que implementen, sin dañar a la población nicaragüense, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como prohibiciones de visas y congelamientos de activos contra cómplices de la dictadura Ortega Murillo. La posición política del Parlamento Europeo es que si ese diálogo avanza, como ha dicho el comisario, Europa ayudará. Se lo digo al comandante Ortega. Si hay un diálogo serio y hay un camino hacia la libertad, ayudaremos. Pero si no lo hacen, si quieren perder el tiempo, si engañan al pueblo, habrá sanciones. La europarlamentaria portuguesa Ana Gómez recomendó a título personal sancionar al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como a dos de sus hijos y otros altos funcionarios del régimen. Activemos la causa democrática y es indispensable imponer sanciones específicas sobre los peores responsables de la criptocracia assassina en torno a los Ortega y Murillo, incluyendo congelamiento de bienes y prohibiciones de visados. Los Ortega, Murillo y sus esbirros tienen que ser levados a la justicia nacional o internacional para que pare de oler a funeraria en el centro del poder en Managua. Los eurodiputados afirmaron que las negociaciones entre la alianza cívica y la dictadura deben incluir el establecimiento de una hoja de derrota clara para la organización de elecciones adelantadas, libres, justas y transparentes, además de la liberación de todos los reos políticos.